Buenos días, bueno pues un partido más que interesante en todos los sentidos porque como sabéis es partido televisado y con los nuevos formatos no siempre todo el mundo puede vernos, pues es muy atractivo para toda la gente que no pueda venir o que no esté en Cáceres y como queremos ser un club representativo de toda la región pues es estupendo que todo el mundo pueda vernos contra un rival excelente que lleva una trayectoria de altísimo nivel en lo que vamos de primera vuelta, la gente que venga al multiuso que era un equipo, una plantilla muy compensada con jugadores muy conocedores de la categoría, con gente joven jugando a un nivel muy muy bueno y que viene de ganar Bilbao con lo cual se postula como uno de los claros favoritos al ascenso, nada nuevo en un club que lleva una trayectoria ya pues muy solvente en las últimas temporadas de Liga Lejor, bueno en líneas generales un partido muy muy atractivo en el que nosotros vamos a intentar pues seguir con nuestro nivel de juego que demostramos en Araberri, contra Araberri y pues muy ilusionados de intentar hacerlo bien y de competir y intentar sacar partido de casa y que tengamos, sigamos teniendo esas sensaciones positivas, que la gente se divierta y que a nosotros nos dé tranquilidad en la resistencia. Bueno, falta en un momento la victoria esta, esta victoria tan clásica vuestra de aquí contra el 1-2 arriba y tal, que ya puede ser el día… Ojalá, ojalá, el día sería el mejor, el mejor día. ¿Qué tiene que pasar para que eso pase según la receta de las temporadas? Bueno, es cierto durante estas temporadas casi siempre casi todos los equipos que venían que estaban en la parte de arriba de la clasificación, éramos capaces de ganarlos, ¿no? Incluso sufríamos más de la cuenta con los equipos más parejos a nosotros. Bueno, este año pues no está siendo así todavía, necesitamos un partido que nos dé un poquito de confianza contra un equipo grande, posiblemente no sea el mejor momento en cuanto a tener a todos los jugadores de la plantilla para poder competir, porque eso no lo tenemos, pero sí que anímicamente estamos bien, nos ha venido muy bien el partido de Araberri, si consiguiéramos ganar sería un impulso muy importante para reivindicarnos y es lo que vamos a intentar, hemos trabajado bien con las cortapisas que te da el no tener a todos los jugadores, pero ojalá, ojalá sea el partido de Palencia porque sería el momento justo. Andi no está todavía, ¿no? Bueno, vamos a intentar que Alex Jorda ocupe el puesto de Arturo, coincidencias a lo mejor en el campo con Dani, que los dos se ayuden a la hora de controlar el juego colectivo, pero bueno, ya durante varias semanas Alex ha estado jugando de base y ya, bueno, vamos a darle la oportunidad, también con un poco la filosofía del club, de que la gente del equipo EVA pueda echarnos una mano, en este caso él es un jugador que está en dinámica absoluta de oro y va a tener su oportunidad, ojalá le salga todo muy bien y lo que vamos a intentar es ayudarle entre todos, no que sea una responsabilidad individual, sino que lo asumamos como colectiva, de intentar ayudar a un compañero. ¿Y el Raco, cómo sigue? ¿Va bien jugar mañana? No, no, Raco no ha pisado la cancha todavía, estaban recuperando con Mario Díaz y Jim y bueno, vamos a ver, no lo sé, no lo sé siquiera para el partido del miércoles, claro, que nos coge todo muy pronto porque ya sabéis que no jugamos jornada de viernes, se tuvo que adelantar el partido contra Orense y jugamos miércoles y eso en cierto modo, pues nos ha perjudicado en el sentido de que tenemos menos tiempo para recuperar a la gente lesionada, pero bueno, es así y ojalá se recupere pronto y nos pueda ayudar que nos hace falta, sin duda. ¿Qué partido tuye? Porque ellos juegan muy agresivos y tal, muchas sesiones, ¿no? Bueno, ellos son un equipo con muchísimas capacidades anotadoras, no necesitan jugar a toda la cancha para anotar porque tienen mucha calidad individual y eso se nota mucho cuando un equipo es capaz de jugar situaciones de 5 contra 5 en medio campo y es capaz de generar mucho como hacen ellos. Un equipo muy versátil donde aleros pueden postear, donde tiene grandes tiradores, donde los 4 son muy móviles, pueden jugar desde la línea de 3 o 4 o 5 metros en el caso de Urbo, con capacidad de poner la bola en el sur, muchos recursos como grupo y eso les hace ser muy peligrosos en situaciones de 5 contra 5 en medio campo. Nadie renuncia a correr, pero no es la característica especial de Valencia porque tiene cosas, tiene muchas cositas, tiene muchos jugadores, tiene mucha capacidad, mucha capacidad de jugar sin balón, muchísima, y eso les hace ser un equipo rico tácticamente. Y, bueno, pues tenemos que estar muy listos, tenemos que estar muy, muy agresivos, sin miedo a competir, sobre todo. Sabemos que tenemos nuestra chance para poder ganar si estamos al nivel de agresivo que demostramos en los 3 cuartos durante el partido de Araberri. Y eso tiene que ser nuestra filosofía de juego, intentar, pues en la medida que podamos, que sus jugadores, sus muchos jugadores importantes, no se sientan cómodos en la vista. ¿Qué piensa la política generada de Valencia y el objetivo? Bueno, no es algo en lo que yo deba meterme, pero creo que el club ya ha dado su opinión y, bueno, yo creo que hay que intentar minimizar este tipo de cosas por el bien del deporte cacereño, que es lo que a mí más me preocupa. Porque si somos una familia, vamos a demostrarlo siempre. Aunque entre hermanos siempre hay una pequeña discusión. Luego nos damos dos pesos y se acabó. Bueno, ¿con los hermanos hay discutido? No, no. ¿Por qué sí? Yo no. Venimos de escuchar a Jesús, ayer de un paseo, que es decir, que sabemos que no. No, pues ya está. Yo les deseo la mayor de la suerte que ganen, que se metan en la copa, en lo que les deseo hacer. Es decir, de verdad, lo digo de corazón. Bueno, yo, de verdad que desde dentro no lo hemos vivido así. Vivimos con la responsabilidad de saber que tenemos que salir de ahí, pero es que hemos entrenado muy bien, con muy buen ambiente. No hemos notado esa tensión. Yo intento desde luego que mis jugadores no la sufran. Pero es que esto es un juego que a veces es complicado de entender, ¿no? Porque es que pierdes en Bilbao y no das una buena imagen cuando llevábamos cuatro semanas jugando a buen nivel. Los últimos desplazamientos habíamos perdido en la prórroga. Yo mis sensaciones no eran esas. Mis sensaciones eran las que me dictan el día a día en cada entrenamiento. Y estábamos bien. Bueno, no le di mucha importancia al partido de Bilbao, porque competimos bien contra Araberri. Y hemos perdido los prórrogas. Si hubiéramos ganado una, estaríamos en una zona cómoda. Y si hubiéramos ganado dos, seríamos el equipo revelación. Entonces, con muchas de esas cosas no me las creo. Pues ya son muchos años que se han dormido en la gente. Pues entonces, bueno, lo vivo con normalidad. Y yo sé que va a ser un año duro, pero que cuanto más duro se pone el asunto, pues más tranquilo hay que estar. Y yo eso es lo que intento y que a mí me lo haremos de la fecha de Banderri. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! 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 ¡Cáceres tiene va a un testo! ¡Ventí negros unidos son Cáceres!